¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta dinámica. Nos sirve para hacer un rompehielo, ya sea en grupo de conexión, en la iglesia infantil, si tienes un grupo de jóvenes, si has clase en un colegio, bueno, si eres líder, si trabajas en voluntariado en algún lugar y quieres empezar de una manera diferente, entonces esto es para ti. Estamos viviendo los tiempos donde la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, entonces esta dinámica, la idea y el propósito que tiene es precisamente que las personas que participen en ella puedan diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Para esta dinámica necesitamos dos octavos de cartulina de cualquier color, témperas, pinceles, tijeras, papel bond, cinta de enmascarar y marcadores de muchos colores. Vamos a dibujar el planeta tierra o el mundo, este va a representar las cosas seculares, las cosas que hay en el mundo, las cosas que van en contra de los principios bíblicos. Para hacer el mundo o el planeta tierra, estoy utilizando un plato de cocina, siempre funciona muy bien para estas cosas, lo estoy trazando con lápiz y ahora utilicé una imagen de internet, especialmente de Pinterest que me encanta porque tiene muy buenas imágenes, estoy utilizando ese planeta tierra y lo estoy dibujando aquí con lápiz, bueno, si a ustedes se les dificulta un poco seguir un patrón de un dibujo, les recomiendo que utilicen un computador, la imagen la amplíen y la calquen directamente. Aquí entonces ya lo que estamos haciendo es aplicando pintura, témpera, pintura escolar y hay que tener mucho cuidado con los bordes, ser muy cuidadoso, hacerlo muy finito para que quede bien la figura. Si ustedes están muy contentos y muy emocionados de hacer estas dinámicas, escríbanme en los comentarios si quieren que continuemos haciendo este tipo de actividades. Yo sé que son muy útiles para cualquier tipo de grupo, sea para niños, para jóvenes, para abuelitos, para actividades en la iglesia, una reunión de damas, lo que ustedes quieran. Y bueno amigos, así va quedando, yo le estoy poniendo como esos punticos que representan como las estrellas, ahora lo que vamos a hacer es pintar los ojitos, para eso voy a utilizar témpera o pintura de color blanco, tiene que ser con un pincel un poco delgado para que quede bien, bien delineado, bien pulido y lo otro es que vamos a hacerle un delineado cuando ya la figura esté seca, totalmente seca, pero para eso les recomiendo que utilicen la misma pintura con un pincel muy delgadito, porque es que a veces lo hacemos con marcador negro y resulta que la pintura lo que hace es dañar el marcador, ¿a cuántos les ha pasado? Uno hace el delineado con un marcador, inmediatamente el marcador se seca y ya no vuelve a servir, entonces por eso es mejor hacer ese delineado con pintura con la misma témpera negra. Por aquí ya tengo la cruz terminada, la estoy dejando secar, bueno la cruz representa como lo bueno, la relación con Dios, representa al cristiano, representa hacer las cosas bien, entonces por eso hice esa comparación entre el mundo y la cruz para que diferenciemos entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces bueno, acá ya estoy delineando como les había comentado, con un pincel muy delgadito y con mucho cuidado vamos bordeando de color negro para que se quede bien resaltado y quede muy bonito. Esto se hace cuando ya la figura esté seca. La dinámica consiste en diferenciar lo bueno de lo malo, entonces para esto vamos a utilizar esas dos imágenes, la cruz y la que representa el mundo, pero también necesitamos algunas frases en papel y esas frases son frases de la vida cotidiana, entonces por ejemplo ustedes van a utilizar según la región donde vivan, yo por ejemplo vivo en Bogotá y acá la gente se cola en el transmilenio y eso es una acción muy mala, entonces por ejemplo esa la vamos a poner debajo de donde está el mundo. Orar, orar entonces es algo bueno, esa la vamos a poner donde está la cruz. Por ejemplo, maltratar los animales, esa sería algo malo, ¿cierto? Hay muchas personas que no tienen temor de Dios y maltratan los animales, entonces esa la pondríamos debajo del mundo. Y bueno, acá ya hice la primera frase, como les dije, lo que tiene que ver con la ciudad, con lo que vivimos. Simplemente esta es una idea, ustedes deciden cuáles frases van a llevar, quedarse con las vueltas, colarse en el transmilenio, comprar un vestido bonito, trabajar donde la vamos a ubicar, en mundo o en cruz. Ustedes van haciendo las frases y como ustedes notan hay algunas palabras que, por ejemplo, mesa, cuchara, durazno, bueno, esas son palabras distractoras para poner un poquito más de adrenalina en la dinámica. Entonces ellos tienen que diferenciar cuáles son las frases que significan algo bueno y cuáles son las frases que significan algo malo. Y de esa manera vamos a identificar, vamos a crear como que esa conciencia de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Recuerden que hay una palabra bíblica que dice que en los últimos tiempos las personas le llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno y sí que lo estamos viviendo en este tiempo. Así que es muy interesante, súper importante, les va a ayudar muchísimo si ustedes están trabajando valores y principios relacionados con la Biblia. Y bueno amigos, esta es toda la dinámica, es muy sencilla pero bastante divertida, les aseguro que la van a pasar muy bien y van a aprender bastante. Si les gustó este video les invito para que se suscriban a Mariposa Creativa, hacemos cosas muy divertidas, arte para primera infancia, ideas para clases, para maestros, para las mamás, para las tareas, viajes, lugares y mejor dicho acá no se van a aburrir. Los espero aquí en Mariposa Creativa.